Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo muy interesante porque hace poco ha salido el episodio 1062 de One Piece. De hecho tenéis la review ya subida en mi canal por si queréis verla, la estaré dejando en la tarjeta. Y este episodio ha recibido, según IMDB, es decir, las personas que votan dentro de esta página web, que viene a ser la más relevante en cuanto a cine, opinión cinematográfica y todo eso, la más grande del mundo. Pues bien, el episodio 1062 de One Piece cuenta con una nota de 9,9 sobre 10, siendo el episodio de One Piece mayor valorado. Os estoy dejando aquí la lista para que podáis echarle un vistazo mientras voy hablando. Vamos a ver también el resto de episodios, que hay unos cuantos también que forman parte de estos mejores episodios, entre comillas, ¿vale? Simplemente son los más valorados y me sorprende muchísimo. Para que os hagáis una idea, esta página web IMDB, que estoy seguro que conoceréis, votan tanto a los usuarios, es decir, tú te puedes registrar, ir a este episodio y ponerle un 1 sobre 10, y en teoría también votan una serie de profesionales. Imagino que la votación vale lo mismo tanto si eres un usuario anónimo como si eres un profesional que está analizando esto desde un punto de vista más profesional y nadie tiene que ver con un fan hacer ritmo de la serie o lo que sea, imagino, vamos. Y no deja de sorprenderme porque ya hablamos sobre el episodio 1062 hace poco en el canal, ha salido hace poquísimo, sabemos lo que apareció en el episodio, ahí tenéis la portada que la estaréis viendo, el final del episodio por así decirlo, y me sorprende bastante comparándolo con el resto, hay que decir también que vale, este episodio acaba de salir, acaba de salir, entonces es normal que haya más hype, que la gente lo vea, vale a votarlo corriendo porque le ha encantado el trabajo de los animadores y de la gente que se ocupa de crear One Piece, el anime, vamos, y premian a sus creadores dejando una buena nota que acaba siendo de 9,9 de media sobre 10 y siendo el más votado de One Piece, vamos, el mejor valorado de One Piece, no el más votado. Ahora veremos cuántos votos tiene y cómo se han repartido y eso, que lo podemos ver pinchando en el episodio y ahora os lo muestro. El caso es que me sorprende bastante, yo creo que entre las principales causas es que eso, que el episodio acaba de salir y al acabar de salir hace poco, pues bueno, la gente tiene mucho más hype, la nota va a ser mucho más alta y si tú te ves un episodio, esperas una semana y luego votas, pues imagino, no lo sé, la nota seguramente sea más baja, para mí al menos. Yo mismo vi este episodio hace poco y en la review le puse un 9 sobre 10 porque ya dije que para mí le faltaban cosas, vale que se viese muy bien, que la pelea de Zori King fuese muy interesante, te hablaban sobre el pasado de Kaido y de King y la animación en general es brutal, pero para mí no fueron 20 minutos de obra maestra, vale, como por ejemplo el episodio 1015, que estaréis viendo colocados como el 9, más votado y también hay que tener otra cosa en cuenta que ahora mismo os comento, aparte de que acaba de salir el 1062. Pero tal y como digo, para mí puede llegar a ser el mejor episodio de historia de One Piece el 1015 porque son 20 minutos muy interesantes, 20 minutos de una obra maestra, que todo se ve bien, que todo es súper épico, que acaba con, no sé, la resolución de algo que está haciendo el protagonista, pegando a Kaido en la cara y diciendo que él va a ser el rey de los piratas, que es una frase que he dicho un millón de veces pero con guías de fondo, un momento mucho más épico y quieras o no, estamos hablando del protagonista, de su objetivo y algo mucho más importante, entonces para mí el 1015 debería estar más arriba. De nuevo, tal y como digo, me parece que el 1062 está muy arriba porque acaba de salir, hay mucho hype, no sé si a vosotros os parecerá el mejor episodio de la historia de One Piece, vamos, dejadlo en comentarios, y también pienso que si os fijáis en la media no hay mucha gran diferencia, vamos, estamos viendo el número 1, que es el 1062 ahora, con una nota de 9,9 y el último de esta lista, de estos 9 que estamos viendo, es una media de 9,7. De hecho es una media de 9,7 que como podéis ver hasta aquí, hasta el episodio colocado como el 15, A Feast of Divinity's Peace, Another Gear Force, no sé ni qué episodio es la verdad, vale, es Luffy vs Katakuri, 100%, y es el episodio del Snake Man, pues bueno, lo que quiero decir es que si os fijáis en la imagen que os estoy dejando en pantalla, de los 9 más valorados, para que se vea bien el 1062 y qué episodio es, ahí a la derecha, y os fijáis hasta este del Snake Man, el número 15, pues la nota de 9,7 llega de aquí a aquí, es decir, la media esta de 9,7 y todo eso baja muy poquito de diferencia, es decir, es 0,2 la diferencia entre el 15 y el que ahora mismo es el primero, y el primero ha ganado a estos 5 por 0,1 de media, que sí, cada voto es por 10, entonces esa décima puede ser bastante más de lo que parece, pero me sorprende que haya tan poca diferencia, o sea, si fuese el mejor de todos en la historia, ganaría por bastante más, ¿no? Sería todos un 9,5 o un 9,7 y este de repente sería un 10, o habría mucha más diferencia, vamos, entonces yo creo que la nota no se diferencia mucho, simplemente son décimas, y me parece fruto del hype y todo eso que hay ahora mismo. Y estas serían las puntuaciones del episodio del que estamos hablando, del 1062, el Zoro vs King, como podéis ver, hay una gran cantidad de 10, 9.800 personas, incomprensiblemente, porque es incomprensible y no es para nada objetivo, 700 personas han venido aquí a votar esto e intentar bajarlo, imagino. Quiero pensar que cuando llegó esto a la media de 9,9, esto no estaba aquí, porque me parece una burrada, no voy a sacar la media ahora porque en teoría ya está hecha, ¿no? Pero me parece increíble que hagas 700 personas, que les parezca un 1 el episodio, y me parece que si vas a votar aquí, yo que sé, al menos en la página web más relevante del mundo en cuanto a esto, por lo menos sea un poco más serio, y si te ha gustado, pues ponlo un 7, y si te ha parecido un 4, ponlo un 4, y si te ha parecido un 1, ponlo un 1, pero vamos, es un poco raro, ¿no? Que a todo el mundo le parezca un 10 o un 1. En el caso de Nakamas es que me parece sorprendente que este episodio haya conseguido un 9,9 de media, ahora mismo, claro, no sé si esto puede llegar a variar y si le pueden bajar la nota cuando mucha gente lo estabilice y vote un poco más como lo que ellos creen, rollo si piensan que es un 8 o un 7 y tal, y acabe bajando, no lo sé la verdad, pero me parece que esto es muy subjetivo, si a ti te parece el mejor episodio de la historia de One Piece, te felicito, se ve como una maldita película y simplemente es un episodio, ¿se merece estar entre los mejores? Pues, por la calidad artística, sí. A mí, en cuanto al contenido, no me parece que sea el mejor episodio de One Piece de la historia, vamos. Tal y como digo, con la imagen que he puesto aquí, lo de Roger llegando a Laftel es muy épico, la muerte de Ace, la muerte de Shirohige tenemos en esta misma lista, la pelea entre los yongos con Luffy, Lo, Zoro y Keith a lo mejor no es mejor, vamos, para mí no, pero el episodio en el que Sandy y Luffy discuten y tal y acaban peleando me parece muy épico, me parece muy importante también. El número 7 de esta imagen que os estoy comentando, pues, directamente para mí es el mejor momento de One Piece, el 8 es cuando la tripulación se separa, y el 9, tal y como yo os decía, el 1015, que sí que puede ser el mejor episodio para mí. No mi preferido, no el que pienso que sea el mejor, pero sí el mejor episodio en cuanto a todo en general, ¿sabes? La calidad artística, lo que pasaba, la importancia y todo eso. Y el de Thriller Bark, pues, ya es porque es mi favorito desde hace muchísimo tiempo y me parece el mejor momento de One Piece. Así que nada, Nakamas, dejadme vosotros en comentarios que os parece que el episodio 1062 se coloque como el mejor episodio de One Piece de la historia ahora mismo en IMDB. Decidme si os parece justo, si es vuestro episodio favorito, cuál habríais puesto vosotros, si os gusta más el 1015 o lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.